Pedro Ruiz destroza Sálvame con unas declaraciones incendiarias y además también vamos a comentar un clip de vídeo de la falsedad personificada en Sálvame. Vais a alucinar con el clip de vídeo, yo de verdad no entiendo a esta gente si nos toman por tontos con los giros argumentales de sus tramas, no sé si es que piensan que no las analizamos o que nos pueden colar cualquier cosa, y Pedro Ruiz, que no se calla nada, ataca a Sálvame y expone totalmente sus prácticas. Está muy interesante el vídeo, te recomiendo que lo veas hasta el final. Si te gusta te invito a que le des like para apoyar el vídeo y el canal y que te suscribas si no lo estás de forma gratuita. Botón suscribirme y comenta, comenta en absoluta libertad y lee los comentarios de los demás que siempre es bonito crear debate sano como hacemos en este canal. Vamos a ello. El titular de este artículo, antes de pasar al clip de vídeo donde se demuestra la falsedad absoluta de Sálvame, sería Pedro Ruiz no examinarla y ataca a Sálvame por lo que lleva a ver. Arrastran, desprecian. Tremendo, ¿eh? Pedro Ruiz vuelve a la carga contra Sálvame al ver los contenidos de su primer programa de 2023. Si hay alguien que no paró en 2022 de opinar y atacar fuertemente a Telecinco por sus contenidos es Pedro Ruiz. El mítico presentador de Televisión Española también se mostró muy crítico con Sálvame el pasado año a través de sus redes sociales. Y eso es lo que ha vuelto a hacer al ver el primer programa de Sálvame en 2023. Una entrega muy especial que ha contado con Terelu Campos y Alonso Caparrós como nueva pareja de presentadores y que ha supuesto además, tela, marinera, el debut de Carmen Borrego como directora. Al tratarse de un programa grabado, el espacio de la fábrica de la tele ha contado con temas atemporales. Uno de los debates que se ha organizado en el programa ha sido la guerra abierta entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. De esto no se ha sacado vídeo. Dejadme en los comentarios si queréis que tratemos el tema de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. Pero bueno, a mí no me da mucho interés, pero si queréis que lo analicemos juntos, lo dejaré en los comentarios. Era entonces cuando Sálvame se preguntaba si todo vale por dinero. Una pregunta que ha indignado a Pedro Ruiz. Es que es tremendo, ¿eh? Daros cuenta que desde el formato de la fábrica de la tele, Sálvame, se pregunten si todo vale por dinero cuando hemos visto su trayectoria en los últimos años, sobre todo con el tema de Rocío, es que es, vamos, para tener la cara de hormigón armado mínimo. Y es que para Pedro Ruiz el hecho de que Sálvame cuestione si todo vale por dinero es paradójico, pues el propio programa es el que demuestra cada tarde que todo vale. Además, el mítico presentador ha aprovechado para lanzar un dardo al programa de Telecinco en plena revolución de Mediaset. Atentos a las declaraciones incendiarias de Pedro Ruiz que destrozan a Sálvame por completo. Estas son las redes sociales de Pedro Ruiz, más concretamente Twitter, si tienes Twitter, búscame como Hablando Claro para, bueno, para ver lo que subo por ahí también si te apetece. Y Pedro Ruiz decía lo siguiente, ¿vale todo por dinero? Se preguntan hoy en Sálvame. No lo saben, ahora mudan la piel. Primero atacan, luego machacan, después contratan, arrastran, desprecian, usan y ahora comienza la regeneración. No les obliga a vomitar, pero ya eructa sinceridad absoluta. Nuevo formato. Tremendo el señalamiento de Pedro Ruiz a las prácticas que han realizado la fábrica de la tele sobre todo estos últimos años, aunque es verdad, es verdad que suele ser tónica habitual, herencia del tomate, pero bueno, esto lo señala Pedro Ruiz. A mí lo que más me llama la atención es a vosotros dejame en los comentarios cuando dice que arrastran, desprecian y usan. Y es que este es el ejemplo, claro, lo vimos con lo de Olvidormigos. Ya te hemos usado, te puedes ir de aquí. Mítica frase de Jorgeja, el defensor del feminismo y de las mujeres. Tremendo. Ahora vamos a ir con el clip que demuestra la falsedad absoluta y los giros de timón que realizan en Sálvame y que se piensan que nosotros somos tontos y no nos damos cuenta. En el programa de Sálvame ha llamado Gustavo, el conductor de María Teresa Campos. Ha tenido una conversación con Terenu Campos que quiero comentar con vosotros por si no lo habéis escuchado porque es que tiene tela. Atentos a esto. Le falta algo. Buenas tardes. Sí, bueno, buenas tardes. Quería felicitar públicamente las navidades. Saber, yo sé lo importante que soy para mí y yo sé lo importante que soy para vosotras. Lo he pasado mal, pero bueno, lo hemos solucionado y todo bien. Lo importante es Teresa y es lo que a mí es mi propia de siempre. Daros cuenta cómo empieza Terenu Campos la conversación con este señor. Me falta algo, me falta algo, como si le tuviese que render pleitesía por ser el conductor de su madre. Oye, mira, sí, es un trabajador que se ha dedicado a llevar a tu madre a los sitios durante mucho tiempo a ser su confidente, pero no está en un escalafón inferior a ti, Teresa, María Terenu Campos, porque es que parece que todo el mundo está en inferioridad frente a tu clasismo. Cuando yo decía buenas tardes me faltaba, cuando decía me falta algo, me falta buenas tardes, pibita. A esto me refiero. Te dices buenas tardes y él te tiene que contestar con lo que tú te supones que te tiene que decir. Tú vas a entender como que hay confianza, como que tenéis una relación de casi hermanos, cuando la realidad es otra. Bueno, tú sabes que yo no te llamo pipita, te llamo pipón. Te pasa pipón. Siempre es así. Nunca jamás te llamo Terenu y tú lo sabes. Ha sido complicado, las cosas que lo hacen. Ha sido complicado porque, sobre todo, no lo entendía. No lo entendía. Entonces, pues, cuando no entiendes una cosa, pues, dices, ¿pero qué es lo que he hecho? Bueno, muchas veces el río pasa con mucha agua, ¿sabes? Y hay veces que te empujan y metes un pie dentro y te va arrastrando, ¿no? Y la gente que está en el río. Pero, ¿cómo se puede ser tan falsa? Por favor, está intentando vender que señalaron a este señor, le persiguieron. Gustavo, acordaros que no quiere hablar con la prensa. Es una persona que no le interesa a la prensa del corazón. Él va con su vida, su coche, su María Teresa Campos no quiere entrar en estos jaleos y le persiguieron. Y Terenu Campos y Carmen Borrego cargaron contra él y ahora nos está vendiendo que Terenu Campos cargó contra él. ¿Por qué se dejaba llevar por la corriente? Porque había gente que le empujaba al río. Pero, ¿se puede ser más falso que esto, por favor? ¿Sabes? Te sobra lo que significas para nosotros. Yo aún recuerdo, uf, madre mía, esta noche buena, cuando la llamaste para felicitarla y cómo no podías ni articular. No podía hablar, sí. Pero, ¿cómo va a poder hablar el hombre? Si ha estado, vamos, muchísimos años al lado de María Teresa Campos y de repente por una polémica, por un juego televisivo en Sálvame, por jugar en Sálvame con el entretenimiento, prácticamente la habéis destrozado parte de su vida. La habéis quitado del lado de una persona con la que ha estado tantos años simplemente para jugar en Sálvame. Madre mía. Muy bien. ¿Por qué ha pasado? Lo sé, porque sé que, hombre, tú has sufrido también mucho con tu familia, con tu hermano querido, con tu padre y especialmente en los últimos tiempos con tu madre. Y al final, tener que, de alguna manera, con tu segunda madre, pues, revivir momentos complicados. Sé que son especialmente difíciles y que hay niños que son especialmente difíciles, Gustavo. Pero, bueno, somos una familia, Terelu, y somos, siempre hemos estado unidos y así tenemos que seguir. Y, bueno, las circunstancias son las que son y, bueno, unidos salimos adelante. Yo siempre digo que siempre sale el sol. Es que, encima, el hombre dice que son una familia después del machaque que ha sufrido y la falsedad de Terelu, nombrando a la madre, diciendo que si María Teresa es una segunda madre y que, oh, Dios mío, lo que ha pasado, pero si la habéis provocado vosotros, por favor, es que me remito a las palabras de Pedro Ruiz. Primero atacan, luego machacan, después contratan, arrastran, desprecian, usan. Y ahora, la sinceridad absoluta en forma de Erupto. Nuevo formato. Impresionante. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete. Te mando un beso enorme y un saludito.